Tic Tac de María Isabel en Semana Suena el segundo Tic Tac de hoy miércoles en Semana y suena por los lados de los expresidentes de Colombia y de los más perfilados precandidatos presidenciales quienes cada uno en su estilo vienen proponiendo ideas para resolver la situación de crispación social o no vienen proponiendo ideas porque hay de las dos cosas unos más cerca que otros del presidente Duque pero por ejemplo uno de los expresidentes que parecía por fin estar cediendo para ayudarle a Duque era el expresidente César Gaviria quien después de haber producido un muy interesante documento en el que dejó consignadas las ideas del Partido Liberal sobre la crisis finalmente cedió en cuanto a firmar el nuevo proyecto de reforma tributaria que prepara el gobierno para presentar ante el Congreso aunque eso sí advirtió que las consecuencias que esa reforma trajera no serían responsabilidades de los liberales y de una vez advierte que de los platos rotos que deje la reforma no le podrán pedir cuentas dos de los más ausentes han sido los expresidentes Samper y Pastrana Samper, distinto de celebrar los intercambios de felicitación por Twitter entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro pocas ideas ha aportado de Pastrana solo sabemos de su distanciamiento con el gobierno el expresidente Uribe sí da mucha idea pero muchas veces no se sabe si son ideas más relacionadas con la campaña política que comienza que con el escenario realista que estamos viendo y viviendo con miras a resolver la situación pero el que sí se pasa por su famosa vanidad incrementada de que le dieron el Nobel es el expresidente Santos quien ha llegado al extremo de afirmar que el presidente Duque no tiene que hacer nada porque todas las soluciones están contempladas en el acuerdo de paz que él dejó escrito y firmado que si ese acuerdo se aplica se levante el paro facilísimamente y que para lo que no alcanza el acuerdo de paz ahí están los objetivos de desarrollo sostenible todas las soluciones están en estas dos fuentes total no habría paro si su acuerdo de paz se estuviera aplicando pues según él pero que como el presidente Duque no ha sido capaz de coger el teléfono para llamarlo pues ni modo el paro sigue otro que ha opinado es el rector de los Andes Alejandro Gaviria que yo creo que todavía estaba pensando en la posibilidad de resolver su candidatura a finales del año él propone una tregua política que estaría basada en una declaración conjunta de todos todos los partidos condenando la violencia y pidiendo el fin de los bloqueos suena más romántico que realista el doctor Gaviria si cree que esa declaración conjunta entre absolutamente todos los partidos es posible total nada del anterior despeja la tesis de que el presidente Iván Duque está muy solo y que esa no es simplemente una sensación es una realidad de la censura y la